Bueno, la verdad estoy muy nerviosa porque es la primera vez que me subo a un avión, pero de eso se aprende y hay que tener buenas experiencias y que todo nos salga bien, esa es la fe. Y la verdad es que es un orgullo para mí, para mi familia, para mi entrenador y para el cantón, que me han estado apoyando mucho. La verdad es que me ha costado llegar aquí, pero bueno, ya que estamos aquí, tratar de hacerlo mejor. Rudo, verdad, ya uno llegar más avanzado, pero para eso entrenamos y ojalá que todo nos salga bien, hacer lo que uno hace y representar bien a Costa Rica. Mucho de la condición, siento que estoy bien de condición, he entrenado bastante y las manos también, las trato de subir más, entonces en eso siento que he mejorado bastante.